Oye Blanca, pues ya viene el 10 de mayo, el Día de las Madres. ¿Tú cómo lo celebras? Pues estoy feliz porque creo que es la primera vez en 13 años que voy a estar en México celebrándole a mi mamá. Entonces no sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a hacer algo en grande. Platícanos cuál es la frase típica de tu madre. Te lo dije. Sí, yo creo que la de todos. ¿El mejor recuerdo que tengas con tu madre? Todos. Yo creo que cada día de mi vida es mi mamá, ¿no? Ella es todo, siempre ha estado presente. Y todas las mujeres de mi casa, que ahora todas son mamás. Nada me falta a mí, pero todas son mamás, entonces la respeto por igual. Muchísimas gracias. Gracias y feliz Día de las Madres a todas las mamás preciosas.